Buen día, disculpen a lo mejor lo temprano de la conferencia de prensa, pero estamos de las 4 de la mañana, empezó el segundo operativo de motos, lamentablemente tenemos que decir que ha trabajado todo el... lamentablemente que todo el personal esté en una distracción total con las motos, sin poder controlar el pueblo como se tiene que controlar. Trabajaron todas las fuerzas en conjunta, policía comunal, centro de monitoreo, inspectores municipales, GAT, Comando de Patrulla Rural. Han trabajado todos, ha sido una semana, si le queremos llamar positiva, alrededor de 25, 27 motos secuestradas. Lo llamativo de este secuestro de motos, por ahí yo mezclo la cosa, pero lo llamativo de este secuestro de motos, que hay una moto secuestrada con dos chicas de 12 y 11 años, manejando motos, una cosa tremenda. Anoche se secuestró una moto, que incluso haciendo Willy en la calle de Buenos Aires, 11 y media de la noche, no voy a decir el apellido, porque el huelguero involucra involucra un apellido que es muy conocido, pero lamentablemente, haciendo Willy en la calle de Buenos Aires, esquivando autos, es decir, por supuesto, se cayó de la moto, se golpeó un ojo, se golpeó un ojo, pero me parece una locura, porque no pueden andar 11 y media de la noche con una osadía y hay cosas que por ahí intentan irse no de las manos, pero estamos actuando, ya te digo, 27 motos, es decir, 27 motos secuestradas entre sábado y domingo, las cuales se les va a poner muy complicado, incluso esos menores que no tienen papeles, que no tienen papeles, y que los padres actúan 12 y 11 años, yo les llamaría la reflexión a los padres, que no puedo dar el apellido, pero darle una moto a una chica de 12, 11 años, me parece a mí que es una verdadera locura. Fíjense, la moto es una marca Keller, modelo, corno, clasic, no sé más, que conducida por una femenina de tal edad, pero después se han... Hay algunos secuestros de automóviles, con estado de debilidad también, pero agradecerle a las fuerzas de seguridad lo que... el esfuerzo que han hecho, y decirles que los gastos los está pagando el pueblo de Salto, yo traje algunos gastos acá que me llama poderosamente la atención de lo que me pasa el hospital. Una salida en la ambulancia y un paciente leve le ha costado al pueblo de Salto 64.000 pesos. Un paciente moderado con internación le cuesta 325.000 pesos al pueblo de Salto. Un paciente grave con internación en unidad de terapia intensiva le cuesta 650.000 pesos. Y un paciente que requiere cirugía le cuesta 1.060.000 pesos. Es decir que son todas cosas, están los nombres, está dado todo detalladamente, pero estamos gastando muchísima plata, muchísima plata en accidentes con motos. Parece que los padres viven en coso, en Marte o viven en otro país, porque, bueno, esta chica de 12 y 11 años, la verdad que lamentable, y le compra a la nene la motito, y así es como agarramos 27 motos y vamos a seguir trabajando. Pero todas las fuerzas de seguridad distraídas, distraídas no, abocadas al secuestro de motos, mientras tendrían que estar abocadas a la seguridad integral del pueblo. Es decir que yo le transmito esto, le transmito esto porque estamos muy preocupados, muy preocupados. Los resultados son positivos, quedan 27 motos menos, estuvimos esta mañana reunidos cuando, bueno, a vos te llamé creo 5 y media de la mañana, Cristina, estuvimos toda la noche trabajando con las motos, y como el juez de paz está en antecedente, no vamos a entregar ninguna moto, van a tener que pagar la multa que corresponde y van a tener que ser detenidas en tiempo y forma como corresponde, como corresponde y como está acostumbrado a actuar nuestro juez de falta. Y vamos a seguir con las motos haciendo lo que tengamos que hacer para que no entorpezcan el libre descanso de los habitantes de nuestro pueblo, porque evidentemente no hay descanso, yo la estoy escuchando, las motos, la estamos escuchando, es un infierno. Pararon en el partido de fútbol y después continuaron nuevamente. Aparte de un impasse, entonces no podemos seguir de esta manera y acá hay costos que son realmente llamativos, de una persona. Tenemos el hospital infectado de gente infectada, tenemos el hospital colmado de gente que ha tenido accidentes en moto, y estamos preocupados, esto es lo que pasa, ¿no? Este operativo un poco también la gente lo pedía, ¿no es cierto, Intendente? Yo creo que sí que lo pedía, lo que pasa que hay motos, hay motos, los principales no están detenidos todavía, los principales tienen la cancha, la cancha tienen para poder huir del lugar donde están o se dividen o vuelven locas las policías. Cuéntanos a los que hacen picada. Algunos de los que hacen picada están detenidos, algunos de los que hacen picada están detenidos, no todos. Y tendríamos que hacer, yo ya les dije, tendríamos que hacer, vamos a hacer una inspección exhaustiva de aquellos talleres, de aquellos talleres que propician los escapes libres, que cambian los escapes, que hacen que los escapes tengan ruido, todo aquello que entorpezca la libre tranquilidad de los habitantes de nuestro pueblo. Es decir que estamos trabajando a full, que tenga paciencia el pueblo, porque 27 motos, un número importante agarrado entre viernes y sábado, y domingo, se prestó un poquito el tiempo, se está prestando con buena temperatura, y pasa lo que está pasando, ¿no? Ahí además de estos operativos sabemos que hay algunos hechos también que preocupan, como el último robo a una vecina de nuestra ciudad. ¿Qué medidas se van a tomar al respecto? Estamos investigando. Está filmado cuando está saliendo de la casa, tardó 15 minutos adentro de la casa, muy llamativo porque tenía llave, tenía llave de la caja fuerte donde estaba la plata, se robaron 15 mil dólares y 1 millón 600 mil pesos en efectivo, salió lo más campante, salió por la calle, entró a la casa, salió por la calle Mitre, con un campero en azul, no pudimos identificarlo porque estaba bien cubierta su cara, pero es muy llamativo de la manera que entró, fue al lugar ese, robó eso y se fue, sin robar más nada, es decir, que es llamativo, pero la policía tendrá que investigar y estamos siguiendo los pasos de él, lo que pasa es que se nos pone a veces, no se nos pone fácil, igual que con las motos, no se nos pone fácil. Intendente, volviendo un poco al tema de las motos, sabemos que los galpones municipales que resguardan esas motos está colmado, bueno, ¿qué se va a hacer con respecto a eso? Vamos a intentar hacerlo en tiempo y forma, eso lo está manejando nuestro secretario, nuestro director de comercio, si podemos hacer el desguace que corresponde de esas motos y la compactación que hicimos alguna vez, lo vamos a hacer y vamos a compactar esas motos como corresponde, siempre y cuando dé el tiempo necesario para que eso se haga, porque tiene un tiempo prudencial en que las motos tienen que estar ahí adentro, de todas maneras, de todas maneras, las motos van a ser retenidas y van a pagar la multa que corresponde y van a ser entregadas en tiempo y forma que corresponde. El juez de Falta, que muchos se preocupen, estuvo reunido conmigo hoy a las 7 de la mañana, porque bailamos toda la noche con las motos, realmente ahí la zona del Club Alén, digo el Club Alén porque ahí fue el maremando más grande de las motos, vamos a seguir trabajando, nos queda otra. ¿Hay actividades esta semana, Intendente, suyas? Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata. Bueno, mañana vamos a hacer una marcha al Ministerio de Economía de la Nación para entregarle un petitorio a los intendentes de la provincia de Buenos Aires que tenemos obras paradas al Ministro de Economía Caputo. Doctor Caputo, licenciado Caputo, vamos a estar a las 9 de la mañana en Buenos Aires y vamos a marchar hasta el Ministerio de Economía, vamos a entregar un petitorio y a las 12, vamos a salir de la casa de la provincia de Buenos Aires, creo que es en Calle Callao, vamos a volver a Calle Callao y vamos a hacer una conferencia de prensa acompañado con nuestro gobernador que va a estar al mando de la marcha. Y pasado mañana, creo que se trata la ley, que también vamos a estar, volveremos a salto y volveremos a ir. Es decir, que vamos a tener una semana bastante activa que ojalá nos dé los resultados esperados. ¿Creen que van a ser atendidos? No, para nada. No, no, no. Nos podrá atender Caputo el de Salto, nos podrá atender Caputo el Ministro de Economía, para nada, y no sé qué persona en el Ministerio de Economía nos atenderá, pero nosotros vamos a cumplir con lo reglamentario, Salto va a presentar todas las obras como las van a presentar los otros distritos que tienen obras paradas. Para Salto es de súper importancia los lotes de la calle Reba Iliate que hemos firmado un convenio en el cual esos lotes hay que entregarlos con servicio. Al referirme a servicio, lo tenemos que entregar con agua, con luz y con cordón cuneta. Tenemos un avance, como ya dije, entre el 20 y el 30%, y no podemos entregarlo. Eso es prioritario para nosotros para que esos lotes se puedan vender y puedan en sí darle a Salto un aspecto distinto de esa zona, que esa zona está, no digo que está abandonada, pero una zona que podía quedar muy linda con esos lotes, con gente construyendo. Bueno, gracias por venir. ¡Miré!